Mata al monstruo, toma sus tesoros, traiciona a tus amigos, róbales sus cosas Munchkin se pondrá un poco más complicado que esto, pero básicamente es así Al menos la parte de traicionar a tus amigos Los desgraciados Munchkin fue uno de los primeros juegos que tuve Y a la fecha sigue siendo uno de mis títulos favoritos Todavía me da risa al ver las cartas y la expresión de mis amigos Cuando juegas una maldición sobre ellos Un pato, en serio, debería saber mejor El juego surgió en el 2001 Y con el 70% de las ventas sigue siendo uno de los mayores éxitos de Steve Jackson Games Munchkin es una parodia de juegos de rol como Dungeons & Dragons Pero sin ninguna de las molestias como interpretar un rol Y solo lo divertido como matar al monstruo Y lo más importante, tomar sus tesoros En el juego los jugadores tratan de llegar a nivel 10 El primero al hacerlo, gana Un turno se divide en varias fases Primero, de ser posible, baja todas las cartas de equipo como armas y armadura Más cualquier raza y clase que tengas en tu mano y ponlas en juego Cuando estés listo, batea la puerta Toma la primera carta del mazo de puertas y voltea la boca arriba Si es un monstruo, deberás pelear contra él Guía rápida para reconocer un monstruo En la parte superior de la carta aparece su nivel Este es el valor que quieres superar para poder matar En este momento ya no puedes bajar cartas de equipo Pero sí de un solo uso como pósimas Todos los demás jugadores también pueden bajar cartas Normalmente para hacer al monstruo más fuerte Y después ofrecerte su ayuda O porque quieren verte muerto Los desgraciados Si ya nadie juega cartas Y tu valor en combate Tu nivel actual Más tu equipo Más cualquier otro bono Es superior al nivel del monstruo Entonces lo vas a matar Enseguida sube de nivel Y toma todas las cartas de tesoro que indique la carta Si no puedes derrotar al monstruo Entonces deberás huir Tira un dado y saca 5 o más Si logras hacerlo Entonces huirás exitosamente Si no, cosas malas pasan Si al momento de patear la puerta No sacaste un monstruo Entonces puedes hacer dos cosas La primera Buscar problemas Juega una carta de monstruo de tu mano Y entabla combate con ella Como si fuera una carta normal Asegúrate de bajar un monstruo que puedas derrotar Una planta de nivel 1 es una buena idea Solo que los demás jugadores Podrán jugar cartas de manera normal Esto quiere decir Que podrás estar enfrentándote A una planta antigua Inteligente Y gana Si buscar problemas suena como algo muy riesgoso para ti Simplemente puedes sacar el cuarto Toma una segunda carta del mazo de puertas Esta vez boca abajo Y agregala a tu mano Recuerda Esto solo lo puedes hacer Si en un principio No sacaste carta de monstruo Ese es básicamente el juego Y con reglas tan simples Se crea mucha interacción entre los jugadores Quienes en un turno estarán ayudándote Para el siguiente Clavarte un puñal en la espalda Los desgraciados Sobre estas bases A lo largo de los años Steve Jackson Games ha sacado numerosas expansiones Algunas introducen nuevos elementos Y nuevos tipos de cartas En Nathan Steed Se agregan los corceles Así que ahora puedes estar cabalgando Sobre un gerbo gigante mutante The Metal Dungeons implementa un gran cambio Las cartas de calabozco Estas cartas especiales son de tamaño doble Y agregan reglas especiales Que afectan a todos los jugadores Mi expansión favorita Sin embargo Es Game Changers Que como su nombre lo indica En verdad Cambia el juego Este incluye varias expansiones pequeñas Pero las que sobresalen son Fairy Dust y Munchkin Omikon Las cartas de Fairy Dust dan efectos especiales Y las recibes cuando ayudas a otros jugadores Creando interacciones muy interesantes De juego colaborativo Munchkin Omikon por el otro lado Agrega al libre pónimo Que no solo agrega un más 5 en combate Sino que además también otorga hechizos El Munchkin Omikon lo puedes obtener Al morir Jugar una maldición Si te deshaces de 3 cartas O si sacrificas un nivel No será raro Que los jugadores Pierdan un nivel Solo para quitarte El Munchkin Omikon Y verte perjudicado Los desgraciados Los chistes en Munchkin Parecen no tener fin Y cuando empiezas a agregar expansiones La cantidad de cartas llega a ser Ridícula Tanto que sacar una carta que deseas Se vuelve muy improbable Yo siempre cargo un dado de 30 caras Por si yo voy a sacar Pero las ocasiones que eso ha pasado Han sido muy raras Sin embargo Esto no es todo Además de las expansiones Hay numerosos boosters Con al menos 15 cartas cada uno Son tantos Que solo va a mencionar mi favorito Munchkin Princeses Porque todos podemos ser princesas También existen otros core sets de Munchkin Que se alejan de la fantasía Si la ciencia ficción es lo tuyo Está Star Munchkin Si lo que prefieres es el cine wuxia Está Munchkin Fu Si prefieres los vampiros Munchkin Bites O piratas Munchkin Booty Con acento pirata y todo Munchkin Cthulhu por supuesto Es obligatorio Y si te gustan los superhéroes También está Super Munchkin Y Munchkin Marvel No he mencionado ni de cerca Todos los sets de Munchkin Sin embargo Te podrás dar cuenta Del tamaño de este fenómeno Y con la reciente campaña De Munchkin Shakespeare Se asegura Que tendremos Munchkin Para mucho tiempo Los desgraciados John Cavallic Autor de Dark Tower Link en el dobleedoo Ha ilustrado la mayoría De las cartas de Munchkin Aunque su estilo me encanta También Steve Jackson Games Ha sacado ediciones Con artistas invitados De mis favoritas Están las versiones de Katie Cook Quien además ha ilustrado Los boosters De Love Her Baby Kittens Y Puppies Tan solo miren Esas terroritas Para poder llevar seguimiento De todas las expansiones Steve Jackson Games Usa pequeños iconos Con los cuales diferenciarlos Para los interesados Aquí están todos ellos ¡Gracias! ¡Gracias! Mi recomendación es Primero Compra una de las versiones De lujo De uno de los core sets De acuerdo a tus gustos Recomiendo Las versiones de lujo Porque incluyen un tablet Aunque existen contadores De nivel Es mucho más práctico Ver Quien va En cada nivel Segundo Compra las dos o tres expansiones Que llamen tu atención No importa realmente Si pertenecen A diferentes sets Esto deberá ser Más que suficiente Para mantenerte entretenido Un buen reto Munchkin Es un juego ligero De reglas muy simples Ideal para cuando quieres Algo con mucha interacción Aunque con muchos participantes Y si a esto le sumas Varias expansiones El juego puede volverse Muy desquiciado Si todos llegan a jugar Cartas para afectar A los demás La carrera por el décimo nivel Se empieza a volver Lenta y tortuosa Pero Si todavía tienes ganas De más Munchkin Y si has llegado Hasta este punto Es probable que así sea Steve Jackson Games Ha utilizado la licencia Para reimplementar Populares juegos Munchkin Panic Combina Munchkin Con el juego colaborativo Castle Panic Munchkin Gloom Mezcla Munchkin Y Gloom Que queda sorprendentemente bien Con el arte De John Cobalt También está Munchkin Smash Up Una expansión para Smash Up Que transforma Las razas y clases De Munchkin En facciones Que puedes combinar Con cualquier otra Por si fuera poco El afamado diseñador Eric Lang Está desarrollando Un juego de cartas Coleccionables de Munchkin El juego parece estar Más orientado A aquellos a los que El original Les parece demasiado sencillo Y repetitivo Y así Steve Jackson Games También tendrá Todo el dinero De la otra sección De mercado Si te gustó este video No olvides darle like Dejar algún comentario Y si quieres suscribirte Para tener más videos Como el Hasta luego ¡Suscríbete al canal!